¿Cuál es el beso que más te molestó de Nancy hacia otro galán? ¿Y cuál es el beso que más le molestó a Nancy tuyo? ¡Ah, vas a ver! ¡No! ¡Banzalo! ¡Te me cae un ídolo! ¡No! ¡Qué pasao! ¡Es un arco! ¡Te me cae un ídolo! ¡Te ayudo! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer esto? ¿Por qué no puedo estar tanto decir la verdad? ¡No! Pablo, te ayudo. Cuenten qué novela, no de nombre, si quieren. Inventar, si quieren. Yo enfrento todos los obstáculos de mi vida. A mí, el que más me molestó es por el momento especial que estaba viviendo y porque el contrincante... Tenía algo para dar. Y el contrincante... Era fuste. Era joven. Era joven. No, ha habido contrincante de fuste. Ha habido un último contrincante de fuste que no hay con qué darle a eso. Entonces, ego mía, ¿viste? Entonces voy a decir, bueno, te pido por Dios, nunca avances ahí porque me quedo en la calle con las dos valijas. Pero cuando hacías socias, estaba con Gonzalito Heredia. Sí. Te voy a decir por qué. Me pegó. Me pegó. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Te voy a decir yo. ¿Por qué? Como amiga y mujer. Porque tiene algo de vos cuando era joven. ¿Sí o no? Sí. Es negro. Es negro, digo, de así, de morocho. Puede ser. ¿No? Como morochón. Veía una competencia real ahí. Dirección. Bueno, a ver, este Falcon 64 por este nuevo modelo. Y a ella, yo sé a quién, pero a ver si vos sabés. Te imagino. Yo creo que no los besos, pero sí el momento de resistiré fue. Con Celeste. Pará, ella está embarazada. Nancy está embarazada ahí. Nancy está embarazada. Embarazada te pega todo para atrás. Y más que el beso, el afiche fue lo que le fue. Porque el afiche estaba todo empapolado. Estaba picante. Es verdad. Estaban en la gomería los afiches. Pero ahora, Pablo, fue re picante recién. Era picante, era algo que no se esperaba. ¿Te dijo algo, Nancy, en ese momento? ¿Te dijo de todo? Sí. Te ceremonió un año entero. Sí, no en ese momento. Yo creo que fueron años de comentarios. Bueno, ya está, ya pasó. ¿Qué querés? La amamos, la amamos. Además, Nancy. Uno es profesional. Nancy es como vos, Calefón, como vos. Calefón. Casi te diría que es más. Que es bombilla de lata. Claro, claro. Es muy difícil. Pablo, ¿cuántos años es ese que están juntos? Veinte. Veinte, perfecto. En veinte años. ¿Alguna vez dormiste afuera? No, jamás. O sea, siempre se arriesgan de noche. Yo no sé, pará. Quiero ver, mostrarme porque vamos a... Mirá. Mirá. Resistiré. Espectacular. Espectacular. No, pero pará, Pablo. ¿Hay lengua o se le... No hay lengua, sí, no hay lengua. No, no hay pecados. No, la sacaron por Photoshop. No. No, pero vos tenés algo. No, somos profesionales. Negro, vos tenés algo de calentón de barrio. Pero no de calentón. Esta novela encendió a todos. Encendió a todos. Yo puedo hacer un homenaje a Resistiré. A ver. Mirá esto. Mirá la camisa que conseguimos. ¡No! Resistiré. Este es Resistiré. Este es Resistiré. Este es Resistiré. Este es... ¿Cuánta sensualidad? Ese merece una canción para el sol. Todo. Bueno, hago pregunta. Hago pregunta. Ahora me gusta. Si lo contestás, comés cangrejo de compuento. No, no, cangrejo no. En tu extensa y exitosa trayectoria. ¿Tenés algún trabajo del que realmente te avergüences? No me lo contestes, voy a dar un consejito. Con tu personal. Disfrutá lo mejor de la vacación. No. No. No, 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 no. No, porque no he trabajado de forma consecutiva. Cuando trabajaba en la televisión... Te amo. Claro. No he trabajado constantemente. No sos como yo. Eras una cosa de atrás. Y superpuesto. No, la verdad es que, por ejemplo, en televisión, hacía una novela y después pasaban dos, tres, a veces cuatro años de hacer una novela. Siempre lo que venía después estaba bien armado, estaba bien escrito, estaba craneado. De mis preferidas, la última que hiciste con Nancy. La Leona. La Leona. La Leona amé. La Leona fancy. Eso fue algo lindo. Hiciste todas cosas buenas, porque realmente, Pablo, si algo has tenido en tu carrera es que la has pensado y has hecho cosas muy increíbles. Pero La Leona para mí fue muy interesante por cómo conjugaste lo que te pasaba a vos en tu cabeza, lo que sentí, lo que pensás, vos como productor. Él sí, el deseo de crecer un poco en materia. Nancy la rompió. La Leona. ¡Gracias!